No me gusta comerme la pizza fría, 20 minutos al final esto va a ser un recalentón en el microondas, si no me gusta nada. Entiendo, no tardo nada, nos vemos allí. Muy buenas amigos y amigas de la cinefilia con TopTuckerStyle. Hoy vamos a hacer algo diferente, hoy vamos a grabar una escena de coche, vaya a ver a Nora conduciendo un coche, de hecho es una policía de la secreta y lo que vamos a hacer es, en vez de sustituir el fondo con croma, como lo hacemos habitualmente, lo vamos a proyectar. Vamos a proyectar el fondo y vamos a hacer una escena de coche en movimiento y por eso estoy aquí, porque lo que vamos a hacer ahora es salir a por esos fondos que necesitamos proyectados. Importante, esto comienza. Igual ya toca delinquir un poco. El mayor problema que hemos tenido nosotros es el espacio. Cuando se hacen este tipo de cosas, el personaje, el croma, se ilumina por separado, se separa del fondo para que puedas tratar la iluminación del personaje por un lado y la del fondo por el otro. Aquí pasa exactamente lo mismo, no puedes manchar tu iluminación de la escena el proyector. Ese ha sido uno de nuestros problemas que hemos tenido y hemos tenido que estar contrarrestando con el brillo y el contraste del propio proyector. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta, sobre todo, es que cuando tú estás haciendo un croma, tienes la posibilidad de, si no te gusta cómo incrusta el fondo que ibas a colocar, tienes la oportunidad de volver a grabar ese fondo y volver a trabajarlo. Aquí no, aquí tienes que traerte el fondo que necesitas, analizar la luz que tiene el fondo para luego intentar simular esa iluminación dentro de esa escena. The Mandalorian está grabado con la espectacular tecnología Stagecraft. Con esta tecnología reproducen los fondos en una pantalla LED gigante que rodea casi todo el set. Es alucinante cómo lo trabajan, porque todos esos fondos que son digitales, que están súper trabajados, tienen un control, es una tecnología que tiene un control luego de las luces, la colorimetría. Ay, ponme el cielo más azul, ponmelo más cálido, todo eso se puede controlar. Nosotros, evidentemente, tenemos una dificultad y es que no nos rodea el fondo por todas partes. Eso es un punto. Y luego, a nivel de control de los parámetros es lo que nos permite tener el proyector. En este caso, que hemos querido hacer este tipo de escena, que se puede hacer de mil formas distintas, se podría hacer con croma, se podría hacer también con el coche remolcado, con todo el equipo, pero eso cuesta una pasta. Imaginad que tenemos un cortometraje que el 50% del tiempo son conversaciones en el interior del coche. Tendremos el sonido controlado, porque cuando se graba en exteriores o cuando, por ejemplo, quieres grabar una escena dentro de un coche, cuántas veces en cortometrajes no se ha visto que el cámara está detrás como puede, o incluso en documentales el sonido nunca va a ser perfecto o no va a tener la toma que quieres conseguir. Luego también hemos dicho, vamos a darle un poquito más de vidilla, que no solo sea un plano. Nosotros hemos hecho la escena como que Nora es una detective privada, pues que si te consigues esa lucecita dando vueltas... Ahora sí que me siento policía. Que si necesitáis hacer este tipo de escenas, no todos los fondos tienes que arriesgarte tanto que sean los proyectados. Si hubiésemos necesitado un plano detalle o un primerísimo primer plano en el que solo se ve el cabecero del coche, que se puede hacer una escena con esta técnica y que no sean todos los planos comprometidos. Se puede montar este chiringuito y hacer algo muy pintón, haber sacado tres planos... Que oye, parece que va a empezar una persecución policial, ¿sabes? Que voy a pedir los refuerzos ya. ¿Y por qué hemos utilizado el proyector 4K W2700 de BenQ? ¿Por qué? Pues porque necesita un bicho como este para hacer un experimento como el que hemos hecho con el coche. Necesita alta gama, necesita que toda esa calidad, que toda esa definición se proyecte bien para que haga bien la incrustación con el plano. Recordemos que el HD tiene una resolución de 1920x1080 y el 4K UHD Ultra HD, esta maravilla, tiene 3840x2160, con más de 8 millones de píxeles por fotograma. Eso es una barbaridad de información. Eso es la información que nosotros necesitamos para ver cine de calidad. Lo más parecido a ir al cine es tener un proyector de estas características y poder hacer cosas como cineasta gracias a la tecnología tan avanzada que tiene. Si proyectas a unos 4 metros puedes llegar a conseguir 120 pulgadas, que es lo que nosotros tenemos. Nosotros hemos comprado una tela de proyección especial porque si no nos va a disfrutar de la calidad real del proyector si proyectas sobre una pared lisa, no lo recomiendo. Comprado una tela de proyección, una pantalla de proyección apañada y ahí nosotros estamos teniendo 120 pulgadas. Pero puedes llegar a conseguir más tamaño si tienes más espacio. Si tienes un jardín, puedes hacerte un cine de verano perfectamente y puedes llegar perfectamente a las 150 pulgadas. Entonces, proyectando una película en 4K como la que estáis viendo vamos a hablar de uno de los puntos más fuertes y de la revolución de esta nueva generación de proyectores que es el Cinematic Color. Esa nueva tecnología nos ofrece una paleta de colores que nos da muchísima más información en toda esa gama cromática y en la negridad, en el contraste, en todo eso es lo que hemos ganado. Y si eres un cinéfilo, un cineasta como nosotros, le va a dar mucho, mucho, mucho valor a este punto. Pero ¿qué ofrece la tecnología Cinematic Color? Ofrece tres puntos importantes que lo diferencian. Uno es la fuente de luz, la fuente de luz que hace que el color sea puro. Luego, evita las fugas de luz. ¿Eso qué quiere decir? En los proyectores antiguos, uno de los principales problemas era que con esas fugas de luz se perdía por ahí el contraste, la nitidez. Esto lo que está haciendo esta tecnología es que toda la luz que se proyecta acaba en el final de la proyección. No se pierde nada por el camino. Está totalmente preparado para tener una exposición final en pantalla correcta y fiel. Y luego la rueda de color RGB RGB. Esa rueda de color está situada frente a la fuente de luz blanca y al chip DMD del proyector. Esta gira iluminando el chip con colores primarios. El rojo, verde y azul en forma secuencial. Así, la tecnología BenQ Cinematic Color cumple con el estándar Rec. 709 para reproducir el color fiel. Todo creador sueña con que sus espectadores siempre disfruten de su cine con calidad. Por eso, cuando vamos al cine, pagamos una entrada y detectamos alguna falta de calidad tanto en la imagen y en el sonido, debemos protestarlo. Y si no, nos quedamos en casa y lo hacemos con el proyector BenQ 4K W2700, que es la p*** bomba. Pero he pasado genial haciendo este vídeo. La creatividad, lo que puede hacer con un proyector, a lo mejor todavía está por descubrir. Seguimos, como siempre, a tope en Hippiando Cine.